¿Cuánto amo ver tu carita cuando te levantas? Tú miras el rostro de un adulto endurecido. Yo veo el reflejo inocente de un niño. Si tú te dieras como te veo yo, podrías desplegar tus alas que te elevarían al viento, te llevarían a pasear en las alturas, que te harían desafiar al mundo, a la adversidad, al tiempo. Si miraras más allá de lo que ves en tu espejo, podrías sentir a ese lindo pequeñito con su curiosidad viva, su corazón limpio, su capacidad de imaginar un mundo bello. Oh, si tú escucharas como yo escucho tu sonrisa, que aunque a veces la ocultas, su melodía es tan bella y suave que en todo momento mis oídos acaricia. Te oigo reír cuando estás bien y oigo tu risa cuando las cosas te van mal. Risa de confianza, risa de alegría, música que estremece al cielo, ritmo que contagia al universo. Porque en realidad, tú eres feliz. Si tan solo vieras lo que yo puedo ver, verías más allá del negro velo con el que el mundo ha intentado aniquilar los planes gloriosos que he trazado para ti. Si tan solo miraras lo que en ti puedo mirar, te arrancarías de una vez por todas el peso de la culpa y el dolor, porque no los tienes que cargar. Jamás te los he dado yo. Hijo, si tan solo creyeras lo que de ti creo yo, que eres capaz de lo más bello, lo más grande y de crear maravillosas obras, ríos de bendición. Hijito, abra tus ojos. Créeme cuando te lo digo. Ya no te mires como te obliga a verte el mundo. Ya no castigues tu alma como si para ti no hubiese amor. Este amor es tuyo. El amor eterno de tu Padre, Dios omnipotente, amor de fuego que consume tu pasado. Lento para la ira y para ti, amor infinitamente grande en misericordia. Ven y mírate en este espejo de mi palabra eterna. Ven y mira lo que estoy mirando yo. Contempla conmigo a ese pequeñito, porque yo te estoy mirando a ti. Mi pequeño hijo, dame tu atención. Este mundo te está robando de tu tiempo, de tu energía, tratando de alejarte de tu bendición. pero yo he venido para que tengas vida, alegría en abundancia. Quiero que tus ojos miren por mis caminos, que tus pies anden por el sendero de mi amor. yo te pido, yo te pido que me des tu corazón. Dámelo y te llenaré de gozo. Quitaré esas aflicciones que hacen entristecer tu rostro. Te daré las fuerzas para vencer de una vez por todas esas cosas que te han estado atacando desde tu niñez. Tú sabes a qué me refiero. Tú sabes lo que es. Yo te he amado como eres, pero te escogí para tener victoria, para vencer, para que guíes a otros a caminar hacia su destino. Para que muchos vean cómo se hace mi voluntad en alguien como tú de corazón sencillo, pero con fortaleza de león. Para ti tal vez sea difícil aceptar tanta riqueza espiritual. Lo que yo te doy no es riqueza vana, no acarrea tristeza. Acéptala humildemente y llénate de valor porque también traeré muchos cambios a tu vida. Serás transformado radicalmente y aún muchos de los que te rodean no te reconocerán. Se asombrarán de ver en ti tanta tenacidad, tanta fuerza, tanta felicidad. Dame, hijo mío, tu corazón. que tus ojos miren mis caminos. Irás luchando y sembrando en este mundo en el cual eres peregrino, pero mi bendición es tu destino. Te amo. Estoy contigo. Camina seguro. Aunque con tus ojos naturales no me puedes ver, no me puedes ver, me puedes sentir, me puedes creer, puedes confiar firmemente en todo lo que te digo. Te hablo en mi palabra escrita. Ahí te daré a conocer mi voluntad. Búscame más. Te amo. Estoy contigo. Espera en mí y tendrás nuevas fuerzas. Cree en mi poder y podrás vencer. Confía en mi palabra para que muchas puertas se abran. Usa tu fe para caminar firmemente y para derribar todos los obstáculos que enfrentes. Mi presencia en ti es real. Mi espíritu vive en tu corazón y mi voluntad es levantarte y fortalecerte. No es mi plan que vivas desanimado. No es mi deseo que vivas atemorizado. Tú sí tienes un futuro. deja las quejas y el pesimismo a aquellos que en el mundo piensan que todo está perdido y no me quieren creer. Si estás cansado, caído, si has perdido la esperanza de que tu situación no se va a solucionar, aquí vengo a decirte que si crees en las promesas que te he dado, saldrás victorioso en todos los conflictos que estás enfrentando. Serás vencedor en tus luchas y nada ni nadie te derribará. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Sal a volar a las alturas como un águila de Dios. olvídate de todas estas cosas que te preocupan y vive este día en gratitud y fe. Muchos cambios buenos vienen y tienes que estar listo. Yo he decidido que sea transformado tu destino. muchos te dijeron que fracasarías pero nunca tomaron en cuenta que me buscarías y que me ibas a encontrar. Me entregaste tu vida y tus pasos quise enderezar. Ahora estás caminando hacia un futuro cierto, hacia una vida de felicidad y de bendición que viene desde el cielo. Quiero que me sigas escuchando, que abras tu Biblia y de mi palabra te estés alimentando. Tienes que proponerte venir ante mi presencia diariamente. Tienes que acostumbrarte a que vean lo que ven mis ojos. Tienes que confiar en mí siempre. Yo te he creado y te conozco muy bien. Conozco tus debilidades. Sé que no eres perfecto pero eres mi hijo amado. Eres muy bien conocido aquí en el cielo y en tu boca está el poder para traerme tu oración sincera. Tienes que creerme que esas peticiones edificantes y buenas yo te las responderé en este camino nuevo que hoy inicias. Vendrán a ti grandes bendiciones y buenas noticias. Guarda tu corazón en humildad porque yo te voy a prosperar. Y tú que habías pensado que tu vida ya no tenía sentido. mira cómo te he amado tanto que yo mismo vine a cambiar tu destino y tu nuevo futuro está en mis manos. Te amo lo crees amén.